Quienes más o menos piensan parecido y se sienten raras, rotas o falladas, se pueden encontrar con estas otras raras, rotas y falladas y darse cuenta de que en realidad no hay nada de eso, sino que, bueno, esto, somos personas y que esos ideales son los que nos rompen y son los que en realidad no existen. Hola, soy Magalí Bejar y esto es Tiene que haber algo más. Acá desarmo la historia de profesionales valientes que transformaron sus carreras. Como buena ingeniera, analizo el camino para entender cómo lo hicieron. Si vos sos un profesional avanzando en tu carrera, quizás quieras trabajar remoto. Todas las semanas mando un email con búsquedas de trabajo remoto abiertas para que encuentres tu próximo desafío. Son búsquedas no técnicas de 15 áreas distintas, tanto en español como en inglés. Si quieres recibir el próximo, anótate en el enlace de la descripción de este capítulo. Estabas escuchando a Lala Pascinelli. Lala es activista, feminista, poeta y abogada. Es fundadora de Mujeres que no fueron tapa y el Festival Hackeo de Estereotipos en Escuelas. Ella es autora del libro, sacó uno nuevo que se llama La Estafa de la Feminidad, creadora de la campaña Hermana Soltá la Panza y oradora TEDx. La misión de Mujeres que no fueron tapa es cuestionar los estereotipos de género en la cultura masiva poniendo el foco en los dispositivos y mandatos que construyen la ficción de la feminidad. En esta conversación hablamos de cómo arman campañas de alto alcance, pensar una idea a pasarlo a un negocio sostenible, cómo es mantener el activismo durante años, lidiar con el odio en redes sociales y cómo es ser considerada por la BBC una de las 100 mujeres más inspiradoras de todo el mundo. Atención que esta es solo la primera parte de la entrevista con Lala, hay una segunda que solo para los participantes de la membresía tiene que haber algo más. Vamos con la conversación y cuando termines escribime y contame qué te pareció. Hola Lala, bienvenida a Tiene que haber algo más, gracias por venir a conversar conmigo. Gracias a vos por la invitación Magalí. Quiero que empecemos, primera pregunta. ¿Qué te agregó a vos? ¿Qué te sumó a vos como persona? Ser considerada por la BBC como de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes de todo el mundo en 2023, compartiendo el premio con Michelle Obama. Qué buena pregunta. ¿Qué me agregó a mí como persona? Yo creo que lo que me sumó es legitimación, más allá de que, bueno, son muchos años de trabajo y ha habido a lo largo de estos años distintas instancias de legitimación y distintas instituciones y personas que me han ido legitimando, sobre todo mi comunidad, que creo que es como la legitimación más importante. Pero bueno, tener un reconocimiento internacional, sobre todo en un contexto también, digamos, particular político de Argentina, donde, bueno, los feminismos están siendo hostigados y perseguidos, entonces recibir como feminista un reconocimiento que es muy prestigioso además, bueno, la verdad es que vino bien, vino bien. A mí me sumó eso, de alguna manera, una legitimación hacia mi voz y hacia mi trabajo, que, bueno, que está buena, la verdad que estuvo bien, estuvo lindo. Y porque, bueno, además trae eso, viste, no sé, contactarte con gente que quizás, no sé, recibí muchos saludos, muchas felicitaciones, de gente que quizás tenía mucho que no veía, cosas por el estilo, ¿no? Así que eso también fue lindo en ese momento. Está bueno. Quiero leer algo que encontré en internet, es un extracto, que dice así. El plan fue desafiar a la carrera para llegar al verano, flacas, chatas y bronceadas. Más de 4.000 mujeres enviaron fotos de sus panzas reales, con rollos, estrías, pelos, flacidez, cicatrices, y reflexionaron sobre el sexo, los abrazos, las piletas, los vestidos, las vacaciones y las diversiones que se perdieron por la pedagogía de meter la panza. Te quiero preguntar a vos, ¿cómo se arma una campaña que haya funcionado tan bien como le fue hermana suelta la panza? Sí, es una buena pregunta, porque es una pregunta que me la hacen bastante. A ver, nosotras tenemos un trabajo con estos temas, ¿no? Sobre todo con el tema de la belleza, que es un trabajo constante a lo largo de muchos años, y eso hace, eso permite construir una audiencia también, ¿no? Sobre estos temas. La campaña se hizo dos años seguidos, este verano no se hizo por las circunstancias en las que se encontraba el país en este verano, que realmente no daban para abrir esa conversación, consideramos, pero se hizo 2020-2021, 2021-2022, o así. 2021-2022, y el otro año. Y terminaron participando cerca de 24.000 mujeres, ese número va a estar al principio de la campaña. Nosotros cuando pensamos en las campañas, lo que hacemos es plantearnos, y lo que hicimos desde el principio fue plantearnos, primero, como, bueno, de alguna manera, lo que siempre nos inspira a nosotras, o nuestro marco teórico, tiene que ver con esta idea del hackeo, ¿no? Nosotras tomamos mucha referencia ahí como una determinada cantidad de autoras y autores que inspiran nuestro trabajo, a los cuales volvemos todo el tiempo cuando necesitamos entender hacia dónde estamos yendo. Uno de estos es el manifiesto hacker de Mackenzie Raw, y por eso trabajamos todo el tiempo con la idea del hackeo, y en esa idea lo que nosotras también queríamos era hackear la lógica de las redes sociales, o sea, nuestra campaña fue una campaña que duró, en la primera edición duró casi 5 meses, y en la segunda edición duró 4, que es algo completamente raro para redes sociales, donde vos tenés que estar todo el tiempo hablando de la coyuntura. Entonces, el desafío era, por un lado, establecer o generar una conversación profunda que salga de las redes sociales, rebote en los medios de comunicación, y al rebotar en los medios de comunicación masiva, drene hacia otros públicos, que eso fue lo que pasó con la campaña. Y para hacer eso necesitamos tiempo, o sea, no es ni una publicación, ni dos, ni ocho, necesitas una conversación que se sostenga en el tiempo con, bueno, acciones, ¿no? Que nosotras hemos ido aprendiendo también a lo largo del tiempo cuáles son esas acciones necesarias para que esto suceda, y también es cierto que nosotras tenemos una comunidad muy grande que está integrada por periodistas, por, digo, personas que trabajan en los medios, por personas que, bueno, nada que ver, simplemente son usuarios de redes sociales. Entonces, eso también facilita, bueno, este rebote, ¿no? En los medios de comunicación, que es algo que siempre buscamos. No es algo que sucede probablemente casualmente, sino es algo que lo buscamos a conciencia, ¿no? Que la conversación que vote ahí, porque, bueno, porque es importante que eso suceda, porque nos permite llegar a otros públicos. Y la permanencia en el tiempo es lo que hace que la conversación pueda ir creciendo y que si la conversación es interesante, es necesaria y es una buena conversación, bueno, va a atraer necesariamente eso, porque por más que la conversación, que yo quiera que algo rebote en los medios, si no es algo interesante y si no es un contenido que, bueno, que le interesa a la gente, igual no va a rebotar en los medios o va a rebotar una nota y no pasa nada. Nosotras lo que nos proponíamos ahí era, además, pensando en esto de la contrahegemonía y el hackeo, lo que hicimos fue, porque Armada Sotera Panza era un hashtag que nosotros veníamos usando en años anteriores, pero siempre lo usábamos en verano o, sí, cuando estaba por llegar el verano, sobre todo, digamos, poniendo una mirada crítica sobre la publicidad, sobre las publicaciones de redes sociales de influencers, marcas de trajes de baño, todo esto que te muestran chicas jóvenes entre 14 y 18 años, que pesan 35 kilos mojadas, que muestran estos trajes de baño imposibles de usar y estos cuerpos imposibles de tener y, además, todos los tratamientos y cosas para el verano. Entonces, nosotros habitualmente mostrábamos eso y ese año lo que dijimos, que ya lo veníamos trabajando con otras campañas que habíamos tenido ese año, fue, bueno, necesitamos mostrar otra cosa y esa otra cosa eran los cuerpos reales. Y, bueno, ahí hubo mucho trabajo, o sea, a veces creo que hay la fantasía de que estas cosas o estas campañas se hacen virales porque, bueno, la pegaste o justamente, no sé, a la gente le cayó bien y miles de personas vinieron a compartir su campaña. La verdad es que no es así. O sea, nosotros, por lo menos en nuestra experiencia, no es así. Hay mucho trabajo atrás para que esto suceda. Hay una insistencia. Hay un convocar a diferentes maneras. Hay un montón de ensayo y error para ver qué es lo que funciona para que las personas se sientan convocadas a participar. Entonces, creo que fundamentalmente lo que hay es mucho trabajo, mucho trabajo, muchas horas, mucha dedicación a escuchar a estas personas que participan de nuestra comunidad y ver cuáles son sus dolores, sus heridas, sus temas, sus intenciones, qué es lo que las oprime y qué es lo que las libera, qué es lo que nos oprime y nos libera. Todo ese trabajo está puesto en función de una de estas campañas y es eso. O sea, no hay mucho margen para la casualidad, me da la sensación, ni para, ay, bueno, la pegaste con la campaña, sino que es un laburo muy, muy grande de muchas horas por día para que suceda. ¿Cómo hacen ustedes para probar esto que decías de la prueba y el error? Probamos. O sea, esto, probamos cosas, no sé, por ejemplo, con Romana Soltá la Panza. Nosotras empezamos a invitar a la gente a que mandara fotos de sus cuerpos, como son, a las compañeras de la comunidad. Y, claro, lo que primero nos empieza a llegar son o fotos de chicas muy jóvenes con cuerpos hegemónicos o cuerpos sin cabeza. Panzas, ¿no? Como el cuerpo sin cabeza porque es muy difícil ponerle la cara, ponerle tu cara, mostrar tu identidad, un cuerpo que no encaja en el ideal de belleza, que son el 90% de los cuerpos. Entonces, claro, bueno, no funcionaba porque no, o sea, está bien el cuerpo sin cara, también puede ser, pero no es la idea, no era la idea de la campaña. Entonces, bueno, ahí tuvimos que ir buscando diferentes formas de cambiar la conversación para construir orgullo sobre esos cuerpos, primero, para abrir una conversación que fuera sobre, bueno, esto, el orgullo de, el orgullo, la gratitud de habitar estos cuerpos que nos trajeron hasta acá, un montón de cosas diferentes, diferentes conversaciones que hicieron que las personas que participaban, las mujeres que participaban, sintieran que era importante para ellas ponerle cara a esos cuerpos. Por ejemplo, ¿no? Digo, así, un montón de cosas, de cosas que por ahí pensamos que van a funcionar, y bueno, y no funcionan, entonces vamos iterando todo el tiempo lo que vamos haciendo y no pasa nada, o sea, todo el tiempo nos equivocamos, todo el tiempo, qué sé yo, pensás que esto va a funcionar y no funciona, y listo, bueno, lo das de baja y cambiás, es otra cosa, no pasa absolutamente nada, o sea, yo no tengo el ego, a mí no me hiere el ego que no me funcione algo que pensé que iba a estar bueno, la verdad que para nada, para nada, para nada, al contrario, me siento muy, fluyo bastante bien en esto de, bueno, intentar cosas, ir probando, y que eso que funciona se va construyendo en el ida y vuelta con las personas que participan de eso que estás proponiendo, ninguna de nosotras tiene esto, la bola de cristal, ni somos iluminadas, digo, yo no creo en nada de eso, creo fundamentalmente en el laburo y en, y en esto, en testear tus ideas, y en abrirlas con honestidad, y proponerlas con honestidad a las personas, por lo menos en mujeres que nos ponen tapa en estos 10 años casi, eso siempre fue lo que, lo que hice y lo que venimos haciendo ahora que somos más, y, y lo que viene funcionando. Es que a veces nadie sabe, nadie sabe lo que va a funcionar, por eso tenemos que hacer las cosas rápido, tirarlas al mundo, ver qué pega, qué no, trabajar, o sea, nadie tiene una idea brillante en su cabeza y después es brillante en la realidad, por lo general es brillante en tu cabeza solamente. Sí, sí, y a veces cosas que ni siquiera en tu cabeza eran brillantes, después terminan estando muy buenas, y también eso está bien. Yo la verdad es que, bueno, yo soy grande ya, tengo 48 años, y la verdad es que yo siento que me caí hace un rato de esto, ¿no? La idea de que hay personas que son brillantes, y que hay ideas geniales, y que, la verdad es que, no, no creo para nada en eso, creo que, que todos tenemos ideas, que lo difícil de las ideas es llevarlas a la práctica, materializarlas, y que, porque ideas hay un montón, o sea, todo el tiempo te encontrás con gente que tiene ideas que están buenísimas, dale, llévalas a la práctica y contame, digo, esa es la parte difícil, ¿no? Y es lo que hace que las cosas después terminen sucediendo o estando buenísimas o no, pero bueno, la materialización de las ideas es la parte difícil de todo este asunto, no tanto a mi criterio tener buenas ideas, buenas ideas en el show. Hago una pausa del capítulo. Si necesitas ayuda con tu carrera profesional, en Tiene que Haber Algo Más, reabrimos el curso para transformar tu carrera a trabajo remoto. Se puede ganar estabilidad trabajando en una empresa a distancia sin ser tu propio jefe, que de hecho, esto es lo que yo hice durante casi toda mi carrera. El curso ya tiene más de 180 evaluaciones con un puntaje de 9.83 sobre 10 estrellas. El objetivo que vamos a hacer es ver cómo pivotear tu perfil sin desaprovechar toda tu experiencia anterior. Este es un curso en vivo y va en grupo donde durante un mes nos vamos a ver una vez por semana. Participando del curso obtenés acceso a cientos de oportunidades remotas, armás tu red de contactos y me tenés a mí para ver tu caso puntual. Si esto resuena con vos, empezamos el 13 de mayo. Te dejo toda la información en la descripción y ahora sí, volvemos con la conversación. Y en eso estoy 100% de acuerdo con vos. Lo difícil es lanzar, pero una vez que lanzas te das cuenta que hacer que algo realmente funcione es 10.000 veces más difícil. Entonces, oyente, ¿vos crees que no te has que botar tu idea porque te la van a robar o porque no sé qué? La idea no vale nada porque yo a tantos años construí un negocio que robame la idea, andá a hacerlo vos. O sea, le tenés que dedicar los próximos 10 años de tu vida hasta que esto funcione. Claro. Sí. A nosotras, a mí me pasa mucho que hay algo que me detona un montón que es como, ¿viste? Cuando la gente viene y te dice, no, bueno, pero tendrían que haber hecho no sé qué, no sé qué, o esto lo tendrían que haber hecho. Y es como, hacelo vos, hacelo vos y contame, o sea, yo hago esto. Estas son mis ideas, de esta manera lo llevo a la práctica, como, para mí está bien esto, si para vos había que hacerlo de otra manera y arrancá vos a hacerlo y metela para adelante porque realmente esa es la parte para mí difícil que es materializar. Materializar es muy difícil. Y sostenerlo durante mucho tiempo. Esa es la parte más, más, más difícil. Porque todo bien, lo hacemos una vez, para andar a hacerlo todos los días o todos los meses o durante muchos años. Y con esto te voy con la siguiente pregunta porque algo de lo que más me gusta de este podcast es que la audiencia que escucha es casi que mitad hombres, mitad mujeres. Entonces podemos hablar de muchos temas con una audiencia mitad y mitad. Entonces, mientras preparaba esta entrevista, hablé con ex invitados del podcast y les dije que venías. Entonces me empezaron a mandar preguntas y filtré mis preferidas. Vamos a ir con algunas mezcladas de acá. Primero, vamos con Juli Caminet, amiga de la casa, que preguntó ¿qué recomendarías vos a los varones de cómo cambiar su rol social? Alguien que está escuchando esto dice como uy, está muy bueno lo que está diciendo, no sé ni por dónde empezar. ¿Cuál dirías que es el 101? Me encanta esa pregunta. Yo les recomendaría que compren mi libro en este momento, primero que nada. Y creo que en el libro hay algunos puntos. Tiene que haber una gran voluntad, primero que nada, de reconocer los propios privilegios y el lugar que la masculinidad le da a los varones en el mundo. Digo, más allá que vos quieras o que no quieras tener esos privilegios los tenés por haber nacido varón. O sea, el mundo está organizado en esta jerarquía. La identidad masculina está jerarquizada por sobre todas las identidades feminizadas. Entonces, no depende de vos realmente, ni tampoco dependió de vos la educación que recibiste ni que a vos te hayan tratado mejor que a tus hermanas ni las cosas que recibiste probablemente mejor, que te escuchen en un laburo cuando opinás y que a tu compañera no la escuchen diciendo lo mismo que decías vos y que vos creas que, bueno, tus opiniones están buenísimas y entonces se las tenés que dar a todo el mundo y una mujer se va a preguntar mil veces si lo que piensa realmente vale la pena hacer dicho y todo esto. Es la educación que recibimos. Es una educación muy diferencial entre varones y mujeres. Por más que creemos que nos educan igual, nos educan completamente diferente porque nos educan varones y mujeres y las mujeres aprendemos de ver a las mujeres haciendo en el mundo y los varones de ver a los varones haciendo en el mundo y hablar todo lo que tiene que ver con el pacto de la masculinidad y todas esas cosas que forman parte de la educación de los varones que son prácticas muy crueles a las que los varones desde muy tierna edad se ven expuestos, involucrados y sometidos y que muchas veces los llevan a tomar decisiones horrorosas en sus vidas o con consecuencias que después las pagan a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que hay que tener una gran voluntad como primera medida de reconocer eso así como hacemos nosotras que revisamos nuestra propia historia a la luz del feminismo de bueno hay que leer hay mucho escrito sobre todo esto y hay que escuchar o sea para mí los varones en este momento tienen que escuchar a las feministas ni siquiera diría a las mujeres a las feministas escuchen a las feministas lean feministas lean teóricas del feminismo lean a Silvia Federici a Rita Segato como esas mujeres que realmente hacen una un abordaje de el paradigma patriarcal como digamos configura nuestro mundo me parece que es algo que yo recomendaría eso sobre todo escuchar como escuchar sin opinar escuchar en silencio escuchar a tus compañeras escuchar y tratar de ponerte en el lugar de esta persona que no tuvo la educación que tuviste vos que no la educaron para sentirse la reina de la selva que no digo escuchar desde esos lugares me parece que es a veces pasa algo con los varones que tienen intenciones lo llamo yo de bueno de acercarse de empezar de construirse de sensibilizarse que es pensar que hacer algo de esto es hablar con las feministas de feminismo ¿viste? pasa mucho eso ir a las marchas ese tipo de cosas y es como no o sea hace lo tuyo hace lo tuyo hace lo tuyo hace tu par trata de sensibilizarte entender cuál es el pacto patriarcal entender intervenir cuando un amigo acosa a una piba cuando hay una práctica que es violenta ayuda a tu compañera ayuda hace tu parte de las tareas de cuidado asumir la carga mental creo que va por ahí o sea tiene mucho de entender y de hacer al mismo tiempo que no es hablar sobre esto ¿no? sí también creo que hay un montón de cosas que estamos aprendiendo que quizás siempre estuvieron ahí y de a poco vamos ganando como el vocabulario para reconocer situaciones que antes parecían normales pero las mujeres somos juzgadas con otra vara sí totalmente estamos aprendiendo a nombrar ¿no? todo el tiempo y al mismo tiempo que vamos aprendiendo a nombrar aparecen nuevas prácticas opresivas también que bueno que son más sutiles que son más simbólicas y que es difícil también identificarlas todo esto lleva mucho tiempo lleva mucho trabajo personal y no sea sensualidad también ¿no? son muy importantes los espacios colectivos para entender cómo es armar esto también algo que a mí me sirve mucho es cuando estoy en una de estas situaciones cuando no tengo muy en claro si yo estoy bien o el otro está mal o quién está mal quién está metiendo la pata acá lo hablo con una amiga que haya mirado la situación por ejemplo me pasa mucho cuando tengo que dar charlas ante audiencias grandes quizás son de cosas más técnicas de emprendimientos de no sé ni de lo que sea que por ser asertiva a veces soy estoy enojada o sea parece ¿no? que estoy enojada parece que soy egocéntrica parece que soy agrandada que trato mal a la gente que no tengo paciencia que no quiero estar ahí es como es imposible esto tipo es imposible como no se puede ganar este juego claro porque bueno ahí creo que siempre lo que hay que pensar yo lo que hago siempre en estas situaciones es si esto mismo estuviera diciendo un varón con esas mismas palabras y en estas mismas circunstancias ¿cómo sería juzgada esa actitud? seguramente sería un capo del mundo genio fantástico inspirador todo y bueno y si es una mina es imperdonable porque nosotras somos educadas o sea no solo nosotras somos educadas en nuestra subalternidad en la amabilidad en esto en el libro habló mucho de esto esta educación que recibimos para ser sumisas básicamente y para seguir ocupando ese lugar de subalternas sino que bueno todas las digamos eso es el mundo entero piensa de esa manera ¿no? entonces lo que vamos a recibir tanto de mujeres como de varones porque esto no hay distinción acá o sea esa misoginia la internalizamos todes es eso ¿no? es esa mirada que nos vuelve a ubicar en ese lugar de bueno para ser buenas mujeres tenemos que ser amables calladas la digamos el reconocimiento de la propia autoridad es algo impardonable en las mujeres es algo que a los varones se les enseña y se les bueno se estimula muchísimo y en las mujeres es algo impardonable reconocer tu propia autoridad y actuar en consecuencia de esa autoridad que vos te reconoces a vos misma es algo que en general recibe disciplinamiento que es eso que vos decís ¿no? como tendrías que haber sido más amable lo tendrías que haber dicho mejor dice que siempre cuando hay una situación tensa o una situación donde cualquiera de nosotras está explicando una algún tipo de opresión o algún tipo de violencia aunque sea sutil lo que aparece es esto de bueno pero lo tenés que decir mejor ¿no? como que si el problema fuera como se dice y no la opresión o la violencia en sí misma bueno esto forma parte de esa lógica que vos decís nunca vamos a ganar porque siempre está esta mirada que te devuelve a ese lugar de así no mejor de otra manera más suavecito más despacio más más bonito ¿no? todo eso total y aunque y aunque hagas 99 bien una va a estar mal entonces volvemos a lo mismo como sí sí y está bueno para mí digamos más allá de lo difícil y lo doloroso que es el reconocimiento de esto también está bueno saber que esto funciona así y que no sos vos el problema sino que es una mirada social una construcción cultural y una mirada cultural sobre el hacer de las mujeres esta sino que bueno no es que sos vos la que lo está haciendo mal y que entonces la próxima vez lo tenés que hacer mejor porque no sé qué es algo que cuesta mucho sacarnos esta voz que nos culpabiliza que nos responsabiliza y ubicarnos en este otro lugar de entender que bueno que yo reconozca mi autoridad es algo que en general molesta pero bueno yo ahí decido yo si entiendo si tengo conciencia de mi opresión puedo entender cuáles son los costos de no los costos y los beneficios de no funcionar de acuerdo a lo que la sociedad me está exigiendo ahora si no lo no lo entiendo si no entiendo que este es un sistema bueno me voy a quedar pensando que soy yo la que lo hago mal entonces me sigo forzando y esto y el otro y bueno creo que ahí siempre es mejor saber para tomar decisiones de acuerdo a lo que en cada momento querés te conviene que creo que es algo que también las mujeres estamos muy impedidas de pensar que es lo que nos conviene siempre pensar en esto nos ubica en el lugar de las interesadas brujas todo esto cuando bueno un varón que es sagaz que va a la búsqueda de lo que le conviene es un genio no es un tipo exitoso básicamente totalmente la ambición en los hombres es aplaudida y la ambición en las mujeres es una arpía exacto tal cual es así sí y bueno a mí me gusta esto pensar cómo 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 se internaliza en la educación de las mujeres a través de a través de la belleza ¿no? que es de lo que de lo que de lo que de lo que estoy hablando en el libro que es esta 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 imagen de la belleza femenina como inocente esta idea ¿no? de bueno la sensualidad tiene mucho que ver con la inocencia con la mujer que es inocente que no entiende que no es capaz de ver de leer entre líneas de ver entre bambalinas ¿no? es como bueno mira tonta va por el mundo siendo estafada todo el tiempo pero bueno ¿no? y necesita ser salvada por algún hombre sagaz que la rescate en su inocencia y en su ingenuidad y eso lo aprendemos muy pronto muy pronto siendo mujeres ¿no? que hay que hacerse un poco la tonta y que si sos tonta está todo bien y si no estás dispuesta a hacerte la tonta o a mantenerte en esa ingenuidad bueno te lo van a hacer saber enseguida ¿no? claro hablemos ya que mencionaste el libro el nuevo libro estafa de feminidad ¿cuáles dirías para vos que son otros caminos posibles para salir como estos estereotipos en los que nacimos o nos criaron? bueno eso está al final en el libro así que quienes quieran saber yo bueno empezamos por el final está al final en el último capítulo hay una propuesta que tiene que ver con todo lo que nosotras fuimos aprendiendo lo que yo fui aprendiendo también compartiendo espacios con mujeres en estos últimos 10 años en los talleres en todos los espacios o sea las conversaciones que hemos que hemos ido generando y y tiene que ver con esto de bueno así como así como hemos aprendido esta gestualidad de su alternidad de su misión a través de ¿no? esta es la hipótesis del libro a través de la belleza a través de esta educación que recibimos cuando somos muy pequeñas digo la belleza como un pasaporte hacia el amor y hacia la visibilidad ¿no? no la belleza por la belleza en sí misma sino que la belleza en nuestra vida en nuestra educación aparece como esto como un pasaporte como si vos tenés eso vas a ser querida si vos tenés eso vas a ser elegida en el mercado del amor y el deseo si vos tenés eso vas a ser elegida en los laburos vas a ser querida por tus compañeros vas a ser aceptada por tu familia entonces esa es la zanahoria ¿no? todo el tiempo para que nos subordinemos para que obedezcamos para que modelemos nuestro cuerpo para que nos sometamos en nuestra gestualidad entonces la hipótesis es que si nosotras somos capaces de desobedecer esa gestualidad bueno hay algo nuevo que se abre y que puede suceder y que tiene que ver con esto de reconocernos nuestra autoridad de romper los silencios de reeducarnos de alguna manera ¿no? en la liberación de nuestros cuerpos en la liberación de nuestros hábitos de nuestros consumos porque todo lo que tiene que ver con con esta educación que recibimos también después se convierte en hábitos y en consumos ¿no? están muy delimitados los consumos de las mujeres y cómo eso nos genera bueno una alienación una despolitización ¿no? en un sentido muy amplio de la palabra que que se paga muy caro porque en definitiva cayendo en esta digamos seguir viviendo en esta lógica de la sumisión de la obediencia ¿no? a estos mandatos y a todo esto que en general bueno le hace mucho daño a la mayoría de las mujeres o por lo menos a las que están dispuestas a pensarlo digo les hace daño a todas pero esas son las que lo pueden reconocer bueno ahí hay algo de 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 poder salirnos de ahí que que necesita un trabajo que no es que va a suceder en el esto ¿no? con el click yo no creo en la existencia de ningún click creo en la existencia de que hay un laburo hay un proceso y hay un camino que se recorre que no es solo hacia adelante que probablemente sea bastante sinuoso y que como consecuencia de recorrer ese camino quizás en contra de todo eso que aprendimos bueno va a haber revelaciones y nuevas formas de habitarse ¿no? porque el relato hegemónico sobre la vida de las mujeres es muy único ¿no? es esto de bueno la belleza el amor romántico y heterosexual la maternidad rosa y después para de contar ¿no? o sea la vida de las mujeres en ese relato se termina a los 45 años o sea no hay nada más después y la verdad es que bueno eso no es así y hay muchísimas historias que dan cuenta de eso solo que no son historias mainstream no son las historias que nos cuentan y no son las historias que nos van a contar entonces para mí hay todo un trabajo que hay que hacer ahí de bueno encontrarse con quienes viven como nos gustaría vivir escuchar esas historias reconocerlas jerarquizarlas jerarquizar nuestras propias formas de resistencia entender que es un camino que no es un trabajo que hay que hacer individualmente pero muy difícilmente lo puedas hacer sola porque si vos lo que estás intentando hacer es pensar por fuera de todo eso que te dijeron que era lo correcto bueno necesitas espacios donde ese pensamiento y esas nuevas formas de hacer sean validadas y legitimadas por otras ¿no? como decíamos hoy lo del reconocimiento yo puedo pensar muy bien puedo sobre todo al comienzo estos recorridos cuando yo empecé Mujeres que no fueron tapa por ejemplo pensaba trabajaba sobre esto la representación de las mujeres en la cultura masiva como trabajar con las tapas de las revistas como aparecían las mujeres desnudas sexualizadas hablando del cuerpo tips de belleza todo esto y los tipos aparecían hablando de su trabajo todos vestidos cubiertos bueno lo que ya sabemos ¿no? roles de género pero eso hace 10 años era novedoso verlo sobre todo esto ¿no? el impacto visual que te graba y la verdad es que si yo no hubiera tenido la legitimación de un montón de compañeras feministas que me invitaban a sus espacios a hablar me invitaban a universidades me invitaban a colegios me invitaban a radios me invitaban a programas de una comunidad de personas que empezaban a llegar y decían sí yo también siempre pensé esto pero pensé que lo pensaba sola si no hubiera tenido la legitimación de esto personas cercanas bueno yo no sé si hubiera podido decir eso o seguir diciéndolo y eso o sea yo no soy la misma persona hoy que esa de hace 10 años que empezaba a decir estas cosas tímidamente hoy tengo muchísima más confianza en mi voz tengo confianza en mis ideas tengo confianza en mis procesos de pensamiento me reconozco autoridad en lo que pienso y en lo que digo y eso lo estoy ganando con el tiempo gracias a que mi voz fuera legitimada por un montón de otras personas entonces lo que quiero decir es esos espacios son indispensables cuando vos estás pensando por fuera de lo que te dijeron que tenías que pensar digamos hay muy pocas personas que pueden ir en contra del mundo ir en contra del pensamiento de su época en solitario para las personas comunes normales digamos normales en el sentido de más o menos parecidas bueno necesitamos esa voz que nos legitime que nos haga sentir que no estamos locas que no estamos mal que estamos bien que no estamos falladas para mí en este proceso de salirse de esas lógicas encontrar esa tribu encontrar esa manada como le queramos llamar es indispensable que no quiere decir un grupo de amigas no quiere decir que nos vamos a hacer todas amigas no quiere decir nada de eso quiere decir compañera con las que compartimos esos espacios donde en lugar de decirte estás loca sos una exagerada esto que estás diciendo está mal porque no tiene sentido yo no pienso como vos pensás y todo esto en general recibimos cuando abrimos esta conversación no sé en cualquier lado en el grupo de whatsapp de tu familia yo sé si no che me parece que este chiste es machista y bueno otra vez ya arrancaron no ves ustedes bla 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 bueno o sea necesitamos espacios los otros espacios donde nos digan tenés razón tenés razón la verdad sí dale para adelante me parece buenísimo eso es indispensable para construir una vida disidente porque si no es todo muy costoso muy difícil porque además a partir de esas legitimaciones se abren otros espacios y se abren otras gestualidades yo no creo en nada épico o sea no creo en las hazañas que vos tenés que hacer no sé la cosa esta de patear el tabelero qué sé yo no sé quizás si tenés mucha banca viste podés pero digo banca en el sentido de que tenés que tener un montón de recursos económicos tenés que tener un montón de cosas dadas en general la media no tenemos y que los procesos de transformación de nuestras vidas yo creo que son mucho más de a poquito con gestos pequeños que nos van haciendo ganar confianza y nos van llevando hacia otros lugares no es muy tipo no sé de cuento es muy en contra de la narrativa del cambio de vida pero la verdad es que yo no lo viví así y creo que en general las historias que conozco de gente que no viene de ser millonaria o con mucha banca de alguna naturaleza con muchas seguridades dadas en general sus transformaciones han sido más de este orden de poquito a poco me gusta ver cómo evolucionaron y fueron como madurando tus ideas en estos años porque esto me lleva a que escuché que este libro te llevó tres años a escribirlo y quiero saber cómo fue el proceso que llevaron todos esos años bueno claro yo creo que es un libro que se fue escribiendo en estos diez años porque estas ideas se fueron pero bueno llegó el momento de decir bueno me invitan a escribir un libro sobre esto que era algo que yo siempre quería hacer pero bueno cuando depende de vos nada o sea ahí te lo vas pateando para adelante cuando tenés una fecha límite lo haces o yo funciono así por ejemplo no todos funcionamos así bueno cuando me contratan del editorial que fue en 2021 en 2020 no me acuerdo bueno tenía una fecha para terminar el libro y y en el medio de cuando empiezo a escribir el libro cuando empiezo a organizar cosas porque la verdad que mucho ya lo tenía escrito empiezo a organizar las ideas y todo eso es un proceso re largo para mí fue re largo el proceso de escribir el libro cuando empiezo con todo eso me enfermo me diagnostican cáncer cáncer de mamá y y fue una cosa muy fuerte para mí porque bueno no sé como cualquier persona imagínate o sea no te imaginas que te van a decir que tienes cáncer que es nada después viste cuando ya bueno vas entrando en el tema el tipo de cáncer este el otro ya vas entendiendo pero la primera vez que te dicen cáncer es me voy a morir y y la verdad es que bueno había que hacer un montón de cosas básicamente en ese momento que no tenían que ver con escribir el libro tenían que ver con curarme entonces me dediqué a eso una de las cosas que a mí más me importaba de este momento de ese proceso porque yo soy muy miedosa de todas las cosas médicas operaciones inyecciones o sea si me baja la presión me contás algo de inyecciones y se me baja la presión o sea la peor persona para este tipo de cosas y la verdad es que yo lo que quería y me lo planteé como objetivo cuando me enfermé fue atravesar ese proceso con la mayor aceptación posible la aceptación de lo que estaba pasando y la aceptación de lo que podía pasar que era básicamente que me podía morir y bueno y trabajé mucho sobre eso en ese tiempo de aceptar lo que me pasaba aceptar que estaba enferma y que bueno y cuál podía ser el desenlace de eso y estar llegar a ese momento de las cirugías y de los tratamientos tranquila ese era mi objetivo y y bueno entonces eso me llevó como unos nueve meses digo todo este proceso dos cirugías tratamiento retrato todas esas cosas que la verdad es que bueno el cuerpo te lo deja medio pasado por arriba viste y al mismo tiempo en ese momento estábamos haciendo la primera campaña de hermana suelta la panza que a mí me ayudó un montón me ayudó un montón porque yo estaba muy ocupada y muy muy compenetrada con la campaña me ayudó un montón trabajar un montón en ese momento digo un montón lo que podía y porque también esa campaña si bien no expresamente pero esa campaña también tenía mucho de lo que le estaba pasando a mi propio cuerpo que era esto de también pensar tanto maltrato para hacer encajar a este pobre cuerpo en ese ideal de belleza y mi cuerpo está resistiendo todo esto y un cuerpo se puede enfermar y qué sentido tiene no eran conversaciones que yo tenía no necesité tener cáncer para darme cuenta de eso pero bueno cuando tenés cáncer digamos las cosas se hacen mucho más carnales y poner mucho énfasis en tratar de transmitir todo esto también no no tiene sentido decirle a la gente no hagas dieta porque te podés morir o sea no funciona de esa manera porque cada uno lo vive como lo vive pero había una idea atrás de esto de decir loco estos cuerpos pasaron la pandemia estos cuerpos resisten estos cuerpos nos permiten hacer las cosas que queremos hacer y los estamos castigando y estamos sintiendo vergüenza de nuestros cuerpos cuando tendríamos que sentir mucho orgullo mucho orgullo porque nos trajeron hasta acá porque nuestros cuerpos resisten porque vivimos en un mundo que es cada vez más difícil y son nuestros cuerpos los que nos permiten habitar estar acá dar las batallas que damos sentir lo que sentimos ¿no? entonces si bien eso no está explícito dicho así estaba dicho estaba dicho todo el tiempo y creo que todo esto que a mí me pasó durante esos años también enriqueció bastante lo que bueno lo que también aparece en el libro ¿no? yo quería que que el libro hiciera algo que creo que termina haciendo que es entender dar la posibilidad de entender cómo todo esto que nos pasa a todas que tiene que ver con la belleza digo todas es una gran generalización algunas seguramente no les ha pasado y lo celebro y me alegro por las que no lo sufrieron pero en general muchas de nosotras lo hemos sufrido de diferentes maneras algunas digamos hemos llegado a tener bulimia, anorexia y otras patologías relacionadas con la belleza y otras no pero como decía el otro día una compañera todas en esto de cómo nos vinculamos con el alimento y cómo nos vinculamos con la comida y cómo y todas las cosas que pensamos cuando nos sentamos adelante de un plato de comida somos un poco estamos un poco tomadas de toda esa lógica y de todas esas patologías yo quería unir los hilos entre eso que nos pasa que les pasa a nuestros cuerpos la violencia que ejercemos sobre nuestros cuerpos y que es ejercida sobre nuestros cuerpos con la excusa de la belleza y cómo eso nos permite internalizar la lógica de la violencia y acostumbrarnos a ser violentadas con todo un sistema político, económico y social que necesita de esos dispositivos para que nosotras sigamos estando en los mismos lugares pero también quería que el libro tenga una puerta que te permita salir de ahí porque porque bueno porque a mí me pasó y les pasó a muchas otras que han participado en nuestros espacios y que han participado en las campañas y que han participado de lo que nosotras hacemos entonces también también quería bueno convidar algo de eso y también para eso hacía falta tiempo porque eso estaba muy alimentado del trabajo y de los grupos que yo compartí estos 10 años con miles de mujeres o sea deben haber pasado 15.000 mujeres por los talleres por ejemplo ni hablar las que participan de la comunidad y demás entonces sin ese tiempo sin ese aprendizaje internado en nuestras propias historias bueno yo tendría ideas para convidar pero no tendría experiencias para convidar que no es lo mismo o sea no es lo mismo lo que yo pensaba hace 10 años de cómo salir de esta lógica que lo que pienso hoy después de haber compartido tantos años y tantos espacios y de haber en mi propia historia podido atravesar y sentirme hoy bueno lo más afuera que puedo de todo esto no digo no solo salir de poder tener un vínculo con mi cuerpo que es completamente diferente al que tenía yo no salí de la heterosexualidad no soy madre o sea hay un montón de cosas en las que me pude salir que bueno que tenían que ver con lo que yo quería no es que todas tenemos que hacer eso pero para mí era muy difícil porque yo quería esas cosas pero fui educada para querer otras y mientras queremos lo que tenemos que querer está todo bien cuando empezás a querer lo que no tenés que querer bueno ahí empiezan los problemas ¿no? entonces bueno yo quería que eso apareciera también en el libro como una posibilidad de nada todo esto pasa pero también pasan otras cosas gracias por por compartir estos meses de de enfermedad quiero saber además de la medicina de los tratamientos del cuerpo médico ¿qué otras cosas te ayudaron a vos a transitar el cáncer de mamá? bueno a mí me ayudó mucho o sea todo lo que tiene que ver con exponerte al sistema médico es difícil porque porque bueno porque a mí se me presentaba esta disyuntiva que es que todo lo que te proponen para curarte son todas cosas que también dañan tu cuerpo o sea exponerte a una quimioterapia o una radioterapia tu cuerpo no vuelve a ser el que era o sea todo bien vos sabés que para curarte y bueno un poco también te va a dañar eso ¿viste? eso fue algo difícil para mí de bueno ok es una situación dilemática digamos básicamente y hay que resolverla hay que resolverla yo necesitaba resolverla para mí en el pensamiento decir bueno ok esta es la situación y yo voy a elegir esto no pensando que es lo único que se puede hacer porque para mí y esto bueno no sé seguramente a muchas personas no les suene del todo bien pero yo creo que curarse no es la única opción cuando vos tenés una enfermedad vos podés decidir no querer someterte a los tratamientos o querer decir bueno la verdad es que yo quiero vivir mi vida y no exponerme a todo esto o prefiero el hijo morirme a causa no sé digo el arco de las posibilidades y bueno yo reflexioné mucho todos esos meses sobre todas estas cosas también sobre cómo cómo llegar a atravesar el tratamiento para mí era muy importante hacerlo sin miedo o sea no sin miedo mentira porque miedo tenés igual o sea te estás por entrar a una cirugía o sea no es que entraba como el Dalai Lama o ni siquiera el Dalai Lama iba a entrar así una cirugía pero era importante entrar ahí sintiendo que si no salía de ahí estaba todo bien y si salía estaba todo bien ese para mí era el objetivo mientras estuve enferma que era bueno atravesar esto de la mejor manera posible sabiendo que estoy preparada para lo que suceda y eso me llevó mucho trabajo trabajé un montón con una con una terapeuta que en un tipo de terapia que para mí es como la que la que me sirvió hace muchos años psicoanálisis y todo eso no me sirvió para nada lamentablemente para nada y esta terapia me sirvió un montón que es una terapia que se llama terapia narrativa que es una terapia que toma digamos en cuenta esto ¿no? el contexto el sistema médico el sistema politodo ¿no? digo el ser humano en su condición de sujeto circulando en el mundo me sirvió un montón esto poder esta persona que se llama Ana Montaner me acompañe en ese proceso para llegar a ese momento me ayudó un montón mi compañera por supuesto que me acompañó durante todo este recorrido apoyando mis decisiones las decisiones que yo iba tomando a mí no se me dio por por nada digamos místico más que cosas básicas digo no, no, no sé no me fui a bendecir por un cura de no sé dónde ni qué sé yo qué como esas cosas confié en que bueno si esto ¿no? nada tantas personas se curan que tienen este tipo de patología el protocolo es este bueno vamos con esto y vemos qué pasa eso fue lo que lo que a mí me ayudó y trabajar trabajar me ayudó un montón hacer lo que me gusta que en ese momento era la campaña de la panza y bueno y paciencia ¿no? las cosas la aceptación sobre todo y que bueno no sé yo hasta ese momento pensaba que era una persona sana me da risa porque ahora no puedo creer como pensar como yo me imaginé pensaba de mí que era una persona sana y claro y fue como claro o sea si tanta gente se enferma yo ¿por qué no me iba a pasar a mí? como que a mí me ubicó mucho en la palmera enfermarme en el sentido de decir bueno sí soy una mortal como cualquier otra que vive en este mundo que estoy expuesta a radiaciones a alimentos contaminados a microplásticos en el aire a todo lo que tiene el medio ambiente a todo bueno claro yo también me puedo informar como cualquier otra persona y bueno y si tengo suerte me voy a curar tuve suerte y me curé pero bueno podría no haber sido así y lo pude atravesar eso con tranquilidad ¿no? también pensando me acuerdo que una de las primeras cosas que pensé fue en los pendientes como tengo pendientes ¿qué cosa que pensaba que tendría que haber hecho en mi vida? no hice hasta ahora una era escribir un libro y dije uy mirá si no lo escribo o puede ser que no lo escriba y pues tipo ¿a quién le doy un libro yo? o sea está todo bien si no escribo un libro no le doy un libro a nadie o sea no voy a cambiar el mundo con un libro está todo bien no pasa nada y eso también fue como una conversación que para mí que me dejó muchas cosas del proceso ¿no? no creo en nada de eso de que el cáncer te enseña cosas o sea no yo prefiero no aprender nada y no tener cáncer es como una forma es una pedagogía muy cruel o sea que tener cáncer para aprender no no me gusta no me gusta nada lo que tenga que ver con la crueldad pero sí que cuando bueno es una experiencia muy diferente en la vida y como todas las experiencias diferentes si vos estás en un estado reflexivo te traen cosas ¿no? te traen cosas que quizás antes no habías pensado para que no llegues tarde a tu próximo compromiso quiero ir con la última pregunta que quedaron muchas afuera pero es ¿cómo cerramos este capítulo? quiero palabras finales un mensaje para la audiencia algo que haya quedado en tu cabeza o no que quizás ya hayamos tocado pero este sea un buen momento para compartir no no me quedo nada en la en la cabeza así como bueno quiero decir esto pero sí quizás esta esta síntesis sobre las preguntas que vos que vos me fuiste haciendo creo que hay algo de y esto lo digo sobre todo para las oyentas del podcast ojalá que les sirva a algunos varones también pero sobre todo para las compañeras es muy gratificante aunque al principio parezca que no es muy gratificante el recorrido el camino de empezar a reconocernos la validez de nuestras ideas la validez de nuestra voz nuestra autoridad sobre nuestra propia vida esto de bueno siempre nos parece que hay alguien que sabe mejor que nosotras lo que nosotras tendríamos que hacer decir decir y empezar a reconocerse que no hay nadie mejor que vos para saber lo que vos necesitas lo que es importante para vos cuáles son los silencios que tenés que romper cuáles son los acuerdos que tenés que repactar ese recorrido ese camino hacia esa autoridad en la vida de cada una que es la que después termina redundando en esto tener un laburo que es un momento difícil para el trabajo en el mundo en general pero ir encontrando las formas ir encontrando los lugares donde poder trabajar donde poder hacer de una manera en la que bueno nos sintamos lo más a gusto que se pueda y que nuestros proyectos florezcan que eso también tiene que ver mucho para mí con ir encontrando la voz propia a mí me pasó mucho mujeres que nos fueron tapas sobre todo al principio yo tenía o sea estaba muy todavía yo soy una encajadora serial esto lo quiero decir porque si no parece que no sé que salí de otro lugar no yo hice todo lo que había que hacer hice todo y y al principio mujeres que nos fueron tapas todavía estaba muy tomada y seteada por todo este mandato de amabilidad y de ser encajar y ser buena y decir las cosas de la mejor manera hay una manera en la que vas a decir una cosa que a todo el mundo le molesta pero si le decís bien a nadie le va a molestar es mentira eso o sea siempre enunciar la opresión enunciar el problema te convierte a vos en el problema lo dijo Sara Amel es así o sea lo podemos ver en nuestras vidas pero al principio yo lo que trataba era esto de bueno decirlo pero que le llegue a todo el mundo pero que de la mejor manera pero que amable pero que no sé qué y eso no funcionaba bien no funcionaba bien porque yo siempre me sentí incómoda porque estaba diciendo algo que quería decir de una manera mucho más contundente muy contenida y no sé qué y entonces para uno será poco y para otro será mucho ¿viste? y cuando pude autorizarme a decir a mi manera fue una liberación total y el proyecto hizo así o sea creció creció muchísimo 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 cuando yo me pude reconocer esa autoridad cuando yo me pude autorizar cuando me pude legitimar a mí misma cuando fui a la búsqueda de esos espacios de legitimación y y eso me parece que es como de los aprendizajes que siempre me gusta compartir porque me pasó a mí digo no o sea no es que me lo contaron o no es que es algo teórico sino que yo lo lo viví en carne propia aparecer en el mundo con mis particularidades con mis formas que algunos les pueden gustar y otros las pueden odiar fue mi mayor riqueza digamos ¿no? sobre todo por la tranquilidad que me da para vivir y para ser y y y entendiendo que bueno eso que somos millones de personas en el mundo miles de millones y bueno no le voy a carguer a todo el mundo ni a todo el mundo le va a parecer interesante o bueno lo que digo pero que de lo que se trata en mi caso es de que quienes más o menos piensan parecido y se sienten raras rotas o falladas se pueden encontrar con estas otras raras rotas y falladas y darse cuenta de que en realidad no hay nada de eso sino que bueno esto somos personas que y que esos ideales son los que nos rompen y son los que en realidad no existen así que eso me me gusta contarlo porque porque rinde un montón porque ser quien sos y esto ¿no? ir creciendo ir permitiéndote la voz da da frutos que están buenísimos me encanta me encanta me encanta gracias por haber venido y por compartir tu historia y todo esto del detrás de escena gracias a vos un abrazo grande gracias por escuchar este episodio nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de tiene que haber algo más escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada anotate vos también en tiene que haber algo más punto com barra correo nos vemos la semana que viene